¿Qué es la Sala de Reuniones de Lotería Chaqueña? Que van a tener este año fechas de sorteo el día 19 de julio del corriente año Y el segundo se va a dar hacia el 23 de octubre también de este mismo año Donde bueno, como es tradicional durante todos los años Lotería Chaqueña emite los bonos contribución que son comercializados a través de distintas entidades benéficas Como ser entidades educativas, cooperadoras escolares, instituciones vinculadas al quehacer social Y que tienen algún establecimiento no vinculado con un fin de lucro Como también en organizaciones eclesiásticas Y bueno, de todo tipo aquellas que quieran vincularse con Lotería Chaqueña Para la comercialización de este tipo de bonos contribución En esta ocasión el precio del bono va a ser de 20 pesos Donde bueno, el 50% de lo recaudado por la venta de las comisiones Queda en manos de aquellas organizaciones que lo comercializan Y el 50% restante lo recauda Lotería Chaqueña En pos de poder asignar los premios que se otorgan a través de este sorteo Donde tenemos asignados para cada sorteo la cantidad de 20 premios Siendo el primero de ellos por una suma total de 140.000 pesos El segundo de 20.000, el tercero de 10.000 pesos El cuarto de 9.000, el quinto de 6.500 pesos Y luego tenemos del sexto al décimo premio 2.500 pesos cada uno Y del décimo primero al vigésimo premio la suma de 1.200 pesos cada uno Adicionalmente se suma lo que denominamos segunda chance Que son 20 premios más Que son de 1.000 pesos cada uno Que se otorgan al bono contribución ganador Y además 1.000 pesos extra que se otorga a aquella entidad Que ha logrado comercializar el bono que obtenga este premio Que denominamos comúnmente segunda chance Bueno, el principal requisito es que las entidades que comercialicen Este tipo de bonos contribuciones Tengan como un gran objetivo, digamos, la ayuda social Y también el estar vinculados a distintas actividades Para lo cual se coordina esta comercialización ¿No es cierto? En esencia, no tener como un objetivo principal el fin de lucro Por ende, poder volcar tanto el premio que se organiza al beneficiario Y aquellos que obtienen por la venta de esto Las entidades que participan A fines benéficos que acompañan lo que normalmente desarrolla Lotería Chaqueña día a día Desde su propia institución con los fondos que recauda genuinamente Es para cada emisión Efectivamente nosotros ponemos a la venta la cantidad de 50.000 números Lo que permite una recaudación total de un millón de pesos Que como sabrán, bueno, como lo dije El 50% de lo efectivamente vendido Va a parar a las arcas de aquellas entidades benéficas Que comercializan esto Y el 50% restante se destina al otorgamiento de los premios que Lotería genera y vincula Para beneficio de aquellos que deciden adquirir estos buenos contributos Gracias al trabajo de los empleados de Lotería Chaqueña Y las directivas que han impartido oportunamente el director y el señor gobernador Se ha coordinado una visita mensual en cada una de las localidades Por parte de los supervisores de la Dirección de Juegos Especiales Para que trabajen sobre dos ámbitos principales Que son la distribución del bono benéfico Y el asesoramiento y la lucha contra el juego clandestino Que lleva adelante Lotería Chaqueña Ya comenzamos hoy Hay un grupo de dos supervisores y capacitadores Que están trabajando en la regional de General San Martín Esta tarde a las 17.30 vamos a comenzar la reunión Junto con todos los directores que se quieran acercar a las regionales Y justamente esta es la herramienta que tiene Lotería Chaqueña Para contrarrestar todos los sistemas de rifas Que no son autorizados por Lotería Chaqueña Ya que tiene una finalidad de lucro directa Y es lo que tratamos nosotros de contrarrestar Tienen que tener en cuenta Y le pedimos por favor que nos ayuden a contrarrestar Todo este juego privado Denunciando al 0810 888 5684 Que lo van a encontrar en cualquier agencia Y nosotros vamos a estar trabajando firmemente Para seguir luchando contra el juego clandestino Este año tenemos proyectado vender tres series A, B y C Así que este premio que acaba de divulgar el señor presidente Se va a triplicar